La Casa de las Paellas. En nuestro restaurante, usted podrá disfrutar del más delicioso sabor de la comida española en medio de un ambiente tranquilo. Le brindaremos una cálida atención y platos exquisitos para su paladar. Teléfono 0379-446-4601. La Casa de las Paellas. Hipólito Yrigoyen, 2440, Corrientes Capital. La Casa de las Paellas.